¿Dónde estoy? La profecía se ha cumplido De seguro creyeron que no iba a volver, ¿eh? Creyeron que Televisa me tenía amarrado a un poste Dándome de comer solo piña ¿Creyeron que el sufrimiento acabaría aquí? Pero no, chavos, he vuelto Por más ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Soy Misa Y así es, ¿oyeron bien? Hemos vuelto a la serie favorita del canal Analizando la Rosa de Guadalupe Parte 47, creo Ustedes saben que han pasado algunas cosas con estos episodios en el canal Y que probablemente esté arriesgando todo el patrimonio haciendo este video Pero como ya lo he dicho antes Si el pueblo pide sangre, es mi deber derramarla Además de que es divertido burlarme de las series de Televisa Así que chicos, ha llegado la hora Analicemos otro episodio de esta bella serie Siéndoles honestos, no sabía con qué episodio volver a esta sección Siendo que necesitaba un episodio que fuera bueno Algo acaco con poder Algo fuerte Con malas actuaciones Y olor a limón Así que opté por irme por un episodio clásico De hecho, uno de los episodios más solicitados en el canal Por ende, uno de los más ridículos Chicos, vamos a analizar hoy El juego de la cacería O también conocido en el bajo mundo como Monster Ball Go Sí, güey, en pleno 2019 ¿Cuál es el pedo? Quizás la temática del episodio es algo vieja Quizás todo mundo ya ha visto este episodio Pero no tienes idea de cuánta madre me importa Lo que sé es que es un episodio largo Y que es una basura De hecho, yo había hecho un análisis de este episodio en vivo En Twitch Por cierto, síganme en Twitch Porque a veces hacemos directos Y vemos la rosa de Guadalupe juntos en vivo Un saludo a toda la gente que resume los estúpidos streams Así que chicos, basta el kikiriki Y empecemos a picar el maíz No sé qué quise decir con eso ¡Hagamos esta mierda! Empezamos muy bien el episodio con dos güeyes jugando a videojuegos El cual, déjenme les digo ¡Juegazo! Ya me lo pasé siete veces Me encanta la parte cuando Britney Spears está montado en un triciclo Apache Y se agarra chingazos con un T-Rex Perdón, spoilers Liam, es tu cumpleaños y tus amiguitos están en la sala esperándote y con ti jugando Bajas de inmediato o me dejo de llamar Marisol Señora, no te llamas Marisol Eres una actriz ¡Mamá! Me echaste a perder el esfuerzo de un mes No mames, ¿cómo que un mes, güey? ¿A poco tan larga está la carrera, güey? Resulta que mientras este vato jugaba, la parte de abajo de su casa era un antro para pubertos porque era el cumpleaños de él Bien, Master Han acaba de publicar que te ganó ¿Quién? ¿Master Han? O sea, no es el malo del Smash ¿Es cierto que te ganó? A culpa de mi mamá, ella me pagó el plasma y por eso perdí El plasma, mamón La pinche tele, güey Hagan un medio círculo, vamos a cantar las mañanitas Estas son las mañanitas ¡Despierta, muy bien! ¡Despierta! ¿Se dieron a notar cómo no saben ni cómo se llama el personaje? ¡Despierta! ¡Despierta! Mientras ocurre la fiesta, nuestro güey principal está agüitado porque dice que no vino la chava que le gustaba En serio, no sé cómo se llama Ah, se llama Liam A mí que se llama Luis Pero es un chico cool Y los chicos cool no se llaman Luis Pero de repente alguien entra a la casa Mira, ¿quién viene ahí? ¡Wow! ¡Qué bonita es! Llegó tarde, pero al fin llegó Jennifer, acá estoy Liam Te traje un regalo y sé que te va a gustar mucho Ahora lo que quiero es bailar contigo La música está súper La música está súper La temperatura es agradable Eres tan hermosa ¿Quieres ser mi novia? ¡Wow! Estamos yendo un poco rápido, ¿no? Te me estás declarando ¡Qué emoción! Sí, güey, se le nota la emoción Vaya, qué emoción No puedo con mi alegría ¡Yay! Pero todavía no quiero andar con nadie Quiero conocer muchos chavos ¡Wow! ¿Eso qué significa? Ya que acaba la fiesta Liam golpea los regalos con violencia Y se impacienta para abrir el regalo de su crush Y la crush precisamente le regaló el juego que estaba esperando Sí, 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 sí Es el nuevo juego que quería Ay, no cabe duda que sí le gusto Al día siguiente en clase Liam quiere presumirle a sus amigos el juego que le acaba de regalar la chava Pero en el mismo salón dos güeyes están hablando acerca del mismo juego ¿De dónde sacaste ese juego? Chinga, ¿cómo que dónde, güey? ¿Los venden? Jennifer me lo regaló de cumpleaños ¿Nos regaló lo mismo? Sí, nos regaló lo mismo A mí también, supongo que no soy especial, ¿eh? ¿Y tú quién eres en la red? Yo soy Master Ball ¿Master Ball? ¿Tú eres el odiose de Master Ball? Pues yo soy Master San y ayer te gané Entonces este güero se supone que es el vato con el que estaba jugando la noche anterior ¿Por qué me regalaste el mismo juego que a John en su cumpleaños? Porque me gustan los dos ¿Qué? 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 ¿Te gusta el güero desabrido este? Estás enojado porque te gané anoche en el juego Y si te descuidas también ando ganando a Jennifer Tú no me ganaste nada Entonces al parecer el Liam y el Lion Kennedy Deciden pelear en la azotea por alguna razón Precisamente en la azotea Para ver quién se queda con el amor de Jennifer Que por cierto, ¿qué pedo con esta vieja? Ahí te va mi combinación secreta A ver ¿Qué combinación secreta pendejo? ¿Son un juego de carreras? ¿Hiciste un Fatality a un Sentra? ¿Y por qué no le están picando a ningún botón? Sí, te gané Sí, estoy en el... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡No! ¡Guau! ¿Qué está haciendo en la azotea? ¡Se me bajan inmediatamente! ¡Pero ya! ¡Cuidado, bro! ¡Ah! ¡Ah! Entonces se tropieza a Liam y se muere Bueno, no... Se cae su pobre celular al vacío Liam, hijo Ahorita te atiendo, es que estoy a punto de ganar la Royal Killer A ver, dejas de jugar cuando te hable y me pones atención Te expulsaron tres días No pasa nada, soy chavo Mija, no exageres y mejor llévame al centro comercial para que me compres mi nuevo celular ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué fácil, pende... Estás castigado Y si quieres un celular nuevo te lo vas a tener que comprar con el sudor de tu frente Papá, en la tienda no aceptan sudor, no mames Estos tres días que te expulsaron del colegio te vas a poner a trabajar Ay, sí, papá Venga, venga esos cinco porque me hiciste reír No, 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 no El papá de Liam, por ser descuidado y haber sido expulsado tres días de su escuela Lo regaña haciendo que trabaje en la fábrica donde él es jefe Hasta que él pueda apagarse su propio celular Dígame, patrón Agustín, mira, él es mi hijo Liam Necesito que le pongas labores inmediatamente Por supuesto, patrón, le voy a dar tareas leves ¿Escuchan esa voz? ¿Escuchan esa voz? ¿Podrás ser el dragón blanco de ojos azules en un basurero así? Sí, patrón, acompáñame, Liam Sky va, güey Se ve que he leído bien fuera de Yu-Gi-Oh Quiero que vean con detalle esta hermosa escena, por favor Liam apila a cajas, obviamente, vacías ¡Actuación, cabrón! Gracias por ayudarme ¿En qué te ayudó? Casi lo matas con cajas vacías, cabrón Soy Pepe Y yo Liam Ah, ¿ya están en su hora de descanso? Cuando suene la chichera, ninguno de los dos va a ir a descansar para que me recuperen de ese tiempo perdido Y tendrán que enfrentarse con mi dragón loje azul, putos ¡Órale, Liam, a trabajar! Entonces, por el mismo trabajo, Liam y Pepe se hacen muy buenos amigos Al día siguiente, Liam invita a Pepe a comer Y qué pedo con la puta mansión en donde viven Tienen dos chachas, güey María Juana y Carmela No te preocupes por los cubiertos Come como te sientas mejor ¿Segura, señora? Segura Gracias, señora Liam, con el trabajo que realizaste en la fábrica Te ganaste tu celular nuevo ¿Prometes cuidarlo? O sea, papá, claro que prometo cuidarlo con mi vida No manches, papá, muchísimas gracias Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otro, papá? Porque a la fábrica yo no regreso El trabajo es muy pesado y... ¡Chale! ¡Ni aguantas nada! ¡Pinchato, marica, güey! ¡No aguantas nada! Uno que tiene que levantarse a las 4 de la mañana Para bañarse con agua helada Y probablemente enfermarse Y no tener con qué comprar medicina Y probablemente morir joven por una neumonía o algo Después, el cansancio ni se siente Porque solo piensa uno por qué lo está haciendo ¡Ya, pinche morro presumido, hombre! ¡Oye, madre, se me cayó! Al día siguiente, como es esperarse el Liam, regresa a la escuela Oye, acaba de salir un juego nuevo Se llama Monster Ball Go Prendes tu cel Pones la cámara Y los monstruos te aparecen como en la realidad Bueno, como dice el tutorial Tienes que prender tu celular Prender la cámara Y buscar monstruos Bueno, hasta ahora no he encontrado absolutamente nada El compa de Liam le cuenta acerca de Monster Ball Go Y se dispone a bajar el juego Ilegal, por cierto Y mientras hacen eso, Jennifer se aproxima a ellos ¿Ya se enteraron de Monster Ball Go? Sí, Jennifer Me parece muy bien Le dije a John que aceptaré ser novia de quien atrape más monstruos Y los ponga a pelear en el nuevo juego de Monster Ball Go Ah, pues qué put... O sea, no la culpo Yo conocí a mi novia así El día que nos conocimos me dijo Ey, ¿cuántos monstruitos tienes en el celular, eh? Después cortamos a la mejor escena de todos los episodios de La Rosa de Guadalupe Una misión Un sentimiento Ahí viene, ahí viene Ah, el vato de la bici Liam, me dejé venir en cuanto me llamaste Eso de ir a cazar monstruos me emociona ¡Ya estoy listo y todo! Solo te lo recuerdo con tal... Una pete que pego con Leon Kennedy rompiendo el cuello del pobre niño Y voy a cazar a todos los monstruos que se me encuentren por la ciudad Si no, le voy a dejar ninguno al güero desabrido este Salud Ya lo veremos Salud ¿Quieres papel? ¡Cuidado! ¡Dígate, vamos! Ay, Dios mío, cabrón, que no lo mataron El episodio hubiera durado cinco minutos nomás Míralos como discuten solo unos tetos Mira que competir como tarados atrapando monstruitos solo para que seas un monstruo Y si ibas a ser novia del que más monstruos atrapé Por supuesto que no, Úrsula Todo es una broma Me gusta ver cómo se pelean por mí ¡Ah! ¿Todo esto es una broma? No mames Ya deja de seguirme Cómprate un árbol y amárrate a él, animal ¿Pueso qué, güey? Hay un árbol a un lado que se amarre a ese Entonces el par de pelmazos y compañía se ponen a cazar monstruitos para conseguir el amor de la vieja esa Lo encontré, es mío Tengo el primero La aventaste, eres un tramposo Te las vas a pagar Ya, no se peleen Escuchen ¡Escuchen! Yo, Iván y yo Vamos a ser árbitros en este reto de Monster Ball Go ¡No, güey! ¡Cállate! Entonces los vatos se ponen a capturar pokémons en lugares públicos Como este, por ejemplo Que se ponen frente a una señora Ah, disculpa Pero los vatos tiran unos cuantos o medias y salen corriendo ¡Niños! ¡Niños! Y ahora vamos a introducir a la pandilla de Xolos Pero miren quién está llegando La fresita de la vecindad ¿Qué? ¿Me dicen fresita porque yo sí quiero salir adelante en la vida? ¿Porque trabajo y quiero seguir estudiando? Pues miren, los que deberían de sentirse mal son ustedes ¿Por qué no tiene ni oficio ni ver... ¡No cállate! Y cállate con la lana Y no me vas a salir con que no la traes ¡Dámela! Oigan, ¿qué está pasando aquí? No, nada, pa Eso espero, Zahid Que no esté pasando nada Métete a la casa Ya se los he dicho No se metan con él Y si se meten tendrán mi dragón hoja azul en las nalgas No estoy jugando, Yugi Ay, ya se los he dicho No se metan con él Es divertido porque así habló el señor Bueno ¿Podemos detenernos un momento para hablar acerca de la apariencia de los delincuentes juveniles? ¿Son cholos o youtubers? Se hace noche y cambiamos de escena a la pandilla de cholos de hace un momento Vamos a ver qué tal les está yendo Órale, tío ¿A quién se le robaste? Una señora que iba en la calle bien entretenida con él Cuando esté grande, quiero ser como tú Ahm ¿Esa conversación fue real? ¿A quién le robaste el celular? A una señora Quiero ser como tú Mejor dime cómo está ese juego del Monster Ball Go que a todos los tres locos Al señor este se le ocurre el maléfico plan de usar este juego de Pokémon Digo Monster Ball Go Para atraer a niños y robarles sus celulares Ustedes van a robar los celulares a todos los chavos que lleguen a buscar los monstruos Un robo de celulares no es negocio Voy a aprender a poner monstruitos de cebo para secuestrar niños Esto está escalando un poco rápido, ¿no creen? Resulta que como Pepe está haciendo un trabajo excelente en la fábrica El papá de Liam le dice que le puede pedir cualquier cosa De repente Pepe le pide un Xbox Bueno, no Le pide entrar a una escuela secundaria de un buen nivel Curiosamente es la misma en la que está Liam A ver, silencio Él es Pepe Y es su primer día en este salón Espera, espera ¿Va a ir en tu mismo salón? Tú tienes como 15 años y el morro tiene como 9 Pepe no está aquí por tener lana Como nosotros Porque si tú estamos aquí porque somos ricos, ¿no? Levanta la mano que yo no tengo un iPhone XS Tú, largo aquí, pendejo Órale Está bien chido este celular que le robamos a la mesa del taxi Sí, güey, espero que nadie de las personas que estén pasando sepan que robé este celular Todos en la escuela me recibieron muy bien Vente, pásate a mi champiñón ¿Ah? ¿A dónde? Pásate a mi champiñón ¿No qué, po, güey? Se chaose bien finoles No, no mames No puedes decir la palabra finoles Si sale esa playera, güey Está riquísimo el mole Yo creo que voy a repetir plato, ¿eh? Usted repita lo que quiera, patrón Lo único que no vas a repetir es la chinga que te voy a meter con mi dragón eje azul Me va a tener que dar la receta Porque a mi cocinera no le sale así de sabroso como usted Porque tenemos cocineros porque los ricos no cocinamos Muchas gracias por aceptar venir a esta sumilde casa Yo y mi dragón eje azul les agradecemos Entonces el cholo con la playera de mal gusto Va con el tío y le cuenta que conoce a un vato Que es riquillo Y que está bien clavado con Monster Valgo Está hablando de Liam, güey Quiero que lo vigilen y quiero un reporte de todo lo que hace Sí, jefecito Entró al baño Está cagando Ya salió Me manda al buzón Este niño me va a volver loca ¿Y ahora qué hizo? No aparece desde que se fue al colegio Solo espero que no le haya pasado nada Tranquila No exagere señora ¿Qué le puede pasar? Ni modo que lo secuestre Oh Y sí El niño realmente está buscando pokémones O Monster Valgo O esas madres Y simplemente no contesta porque está interfiriendo su mamá con la cacería Mira, acá Aquí en esta casa hay un Master Sensei ¿Qué? ¿Un Master Sensei? ¿Te das cuenta que esas palabras son la misma cosa? Pero en dos idiomas diferentes En idioma hot dog En idioma Nintendo Y traducidos son maestro, maestro No sé a dónde quiero llegar con esto No sé, pero yo no me voy de aquí hasta no tenerlo ¿Sabes qué? Voy a entrar Sí Oye, pero... ¿Qué tal si te matan por meterte en la casa final? No mames Pepe, espérate Entonces como buen Solid Snake Liam entra a la casa Y logra capturar esa basura Y para su sorpresa sale un señor con una... ¡Wow! ¿Esa es una escopeta? Ya te vi, condenado ratero Ahora mismo te vas a morir ¡Te vas a morir! Y así termina el episodio... Bueno, está bien Por favor, Don Evaristo No, no, no dispare No dispare, soy Liam ¿Liam Lugman? Sí ¿Liam Lugman? ¿Qué clase de nombre es ese, güey? Por favor, no dispare No me vaya a mandar con la parca, por favor ¿Cuál parca? ¿De qué hablas, güey? ¡Te va a matar! El viejo Jenkins agarra a Liam de las orejas Y lo saca de su casa Con la intención de llevarlo a su casa Para que lo regañen Al mismo tiempo, en un lugar cercano Podemos ver al güerito con el que rivalizaba Liam Que, por cierto, también está capturando A unos cuantos monstruillos No, no, no Yo lo tengo que atrapar Yo lo tengo que atrapar Y mientras caza monstruos Llega un carro y le atropella Nah, es broma Ah, no, no lo es ¡Se murió, güey! Curiosamente, el accidente fue cerca Donde estaba el anciano Jenkins y Liam Y se encuentra en el cuerpo de... ¿John? No sabía que se llamaba así No, no John, John, John No lo toques No lo toques No lo toques ¡No lo toques, güey! ¡No lo toques, es mío! ¡Cálmese ya! ¡No se pongan histéricos! No creo que le hayan pagado lo suficiente a este señor Le estamos atendiendo Pero tiene heridas internas de gravedad Y necesito que le llamen a sus papás Sí, doctor Ahorita mismo les marco ¿Bueno? ¿Señora? Sí, sí, bueno ¿Usted es la señora que tiene un hijo muerto? Ah, bueno, ya me adelanté No puede ser que no aparezca Mira qué noche es Y no sabemos nada de nuestro hijo Cálmate, Marisol Vas a ver que no tarda en que sepamos algo Ahora que llegues te voy a horcar Sí, papá Ah, estoy bien, gracias Te llamé varias veces y no me contestabas Me tenías con el Jesús en la boca Ah, ah, ah Ah, mira, es mi primo Jesús Liam, ya sé qué le pasó a Johnny No es que lo hayan atropellado lo que me da gusto Sino que ahora es seguro que tú vas a ganar en el monstruo boludo Ya quiero que tú seas el que atrape más monstruos Para que te pueda dar el premio Me cae que la Jennifer está como dice mi tío ¿Cómo? Que solo está prendiendo el boiler Pero pues no se va a meter a bañar Miren todos, es Maluma El morenito ojos claro Ah, es otro güey Nunca ves duda que sí tengo pinta de riquillo con esta ropa tuya, eh Hasta parezco de la alta Gracias por decirle a tu muchacha que me juntara esta ropa que ya no usas No manches Acabo de encontrar un Master Gold Entonces Liam se da cuenta que hay un Pokémon ahí súper legendario y perrón Pero Pepe le recuerda que está castigado y no puede salir Así que como buen amigo, él se ofrece para ir a capturar a ese Pokémon y traérselo sano a salvo Entonces Pepe, a altas horas de la noche emprende su misión Ahí va el riquillo ese Oh no, van a creer que Pepe es el riquillo Oh no Se está llevando a Pepe, güey Como si subieran no fuera la suficiente jodida Así que aprendan niños, no se vistan como Bad Bunny Disculpe que lo llame de madrugada, pero es que estamos preocupados mi esposa y yo Ya son las dos y Pepe no ha regresado Por cierto, ya les conté que tengo un dragón oje azul Entonces como los papás de Pepe están preocupados y marcaron al papá de Liam El señor va con Liam para preguntarle si no sabe qué pedo con el Pepe Y efectivamente le dice a Simón, yo le dije que fuera por un Pokémon Patrón, ¿qué haces aquí? Pase, pase Dígame que Pepe está bien, dígamelo por favor Lo siento, pero no es así Liam me confesó que Pepe fue a jugar al parque a cazar monstruos con el celular de mi hijo Calma Nieves, lo vamos a encontrar Lo juro por mi dragón oje azul Y por eso no juro yo Entonces la señora mamá de Pepe nos recuerda que es un episodio de la Rosa de Guadalupe Pidiéndole a la Virgen Siwi que encuentren a Pepito Y así es como es invocada la Flor Blanca Que te parezca sano y sano Entonces Pepe despierta amarrado a unas cadenas ¿Qué es esto? Es porque soy negro, ¿verdad? Qué bueno que despertaste, Liam ¿Liam? Quiero que le marques a tus padres desde tu celular Y más te vale que me hagas caso, Liam Confundieron con Liam Estoy secuestrado Los compañeros de clase hablan preocupados porque no han sabido nada de Pepe Noticias Qué mala onda La neta sí, una cosa es que compitamos y otra Como que se están ahogando en un vaso de agua, ¿no? Para empezar eso ni se puede ir a... Estoy bien, ¿ves? Hablan de ese muerto de hambre como si fuéramos iguales Pepe no es como nosotros Es cierto, yo tengo boobies Él no Entonces efectivamente Usan a Pepe para extorsionar al papá de Liam para conseguir dinero Oye muy bien, estúpido Óyeme muy bien Tenemos a tu hijo secuestrado Y queremos 5 millones de dólares para que vuelvas a ver con vida a Liam Pero... ¿Qué fue lo que le dijeron? Me llamaron para decirme que tienen a mi hijo ¿Pero habrán confundido anoche a Pepe con Liam y al que tienen secuestrado es a tu hijo? Oh, mira, ¿quién diría que el cabeza cuadrada es Sherlock Holmes? Entonces resulta que mientras amenazaban a Pepe porque creían que era Liam Llega el vato cholo de la vecindad sin previo aviso Entonces este vato le dice No mames, tío Este vato es Pepe No lo ves vestido como J Balvin No es Liam, él es Pepe Es cierto loco Ey, puedes lastimar al niño Cuidado, güey Pero ahora no te vas a morir por hacerte el héroe Te vas a morir Oh, no Perdón, vecino Deben estar hasta la madre de mí No maten a Pepe, por favor Pepe es buen rollo Pero por obra del Espíritu Santo aparece la policía y detienen a todos Con su permiso me voy a llevar esto, gracias Ese señor me quería matar Ya estás a salvo No me grites Y sí, al parecer rescataron al pobre Pepe Al fin un final feliz, Rosa Ay, no, mi hijo Si no tienes, señora Ay, Pepe Ay, no Se hizo reggaetonero ¿Por qué es una versión como usted? No hubiera vuelto a ver mi mamita Gracias a mi dragón No quiero hacer Y como todo está saliendo bien Leon Kennedy no murió Solo se murió su brazo Cuando menos lo esperan Aparece otra vez la pu... Yo ya me rajo Yo ya también zafo ¿Por qué? Si querías andar conmigo Y estás muy cerca de que sí te amo Sí Pero luego comencé a pensar Que una niña que pone un reto Para ver con quién anda Es una niña Que no vale la pena Te dijeron puta Y menos si desprecia a tus amigos Ahí vas a sacar otra vez al piojoso ¿No entiendes que no es de nuestro nivel? Sí, tienes razón Ya quisieras por lo menos llegarle a los talones ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Puta! Y Pepe también volvió a la escuela Ya vine para no estar tan menso Dos más dos sigue siendo seis, ¿verdad? Ahora que jugamos Monster Ball Ball Hay que tener más prudencia No, Pepe, a ti no te sale, güey Y como se han cumplido como 40 milagros en este episodio Al fin, la rosa blanca puede descansar Desapareciendo entre el humo y la incógnita Dando fin a este ciclo Una vez más ¡Hermoso! Así que ya saben la lección, chavos Si tienes nueve años y te vistes como reggaetonero No juegues Pokémon GO Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de la rosa Espero les haya gustado este análisis tanto como a mí Ha sido muy divertido Y espero que pueda volver a hacer otros episodios como este en el futuro Si es que el buen Televista me lo permite, ¿verdad? En fin, si te gustó dale like al video y suscríbete al canal para ver más contenido como este Y también sería bueno que lo compartieras con tus amigos Y de pasar agradecerles por casi los tres millones de suscriptores ¡Tres millones, güey! Esa sí es mucha gente Muchísimas gracias, chavos, en serio Y pues por ahora me despido, chicos Soy Misa y me tengo que ir ¡Oh! ¡Oh, me desvanezco! ¡Oh, ya no estoy! ¡Adiós! Creo que estoy realmente... ¡Oh, ya no estoy!